Hoy les quería enseñar este tomo de Tainsaw Man. También sigo al día desde que salió, así que simplemente elegí esa portada porque se venía maquina muy bonita. No quiero enseñar demasiado porque tengo miedo de spoilearlos, pero miren esta sobre etapa increíble que trae esta versión de Ibrea. No tanto esta parte sino esta. Muy muy bonito el diseño. Así que les recomiendo mucho esta versión.